Bienvenida y saludo con mucho gusto a nuestra sexóloga L. Martínez Rodarte. ¿Cómo estás, Celia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas noches y me da gusto saludarlos a todos en esta noche. Una pregunta. Tengo una inquietud. A ver, ¿por qué las mujeres se operan sus partes íntimas? ¿Qué hay detrás de eso? Es un tema un poco escabroso, sobre todo porque estas operaciones, Sergio, son operaciones de cirugía plástica. No tienen que ver con, en algunos casos se trata de una hiperplastia de los labios de la vulva. Sin embargo, bueno, en algunos casos puede ser incómodo, pero realmente no es una, digamos que un padecimiento muy común, salvo que haya una necesidad muy grande, pero es muy, muy raro porque, como te comento, es un procedimiento estético y necesario en la mayoría de los casos. Y bueno, pues, según lo que he visto entre las lectoras que me han escrito que se van a hacer ese procedimiento o que me consultan que lo van a hacer, yo generalmente, pues, no les recomiendo hacerlo porque aunque están en su derecho, como todas las personas en el mundo, de hacer modificaciones en su cuerpo, esta cirugía, sin duda, en las partes, en la genitalia femenina exterior, en los órganos sexuales pélvicos externos, suele ser una cirugía invasiva, de una recuperación muy dolorosa, y sobre todo que puede acarrear grandes infecciones y, bueno, hay una incomodidad tremenda. Pero fíjate que de este tipo de operaciones tenemos la herencia, pues, de la pornografía y de las cuestiones estéticas que también nos deja la pornografía. Y muchas veces, Sergio, lo peor de todo esto es que estas operaciones, en muchos de los casos, son animadas o exhortadas o pedidas por las parejas de estas mujeres. Entonces, pues, prácticamente este tipo de procedimientos pues es para el placer de los hombres y, bueno, pues, en el de las mujeres resulta ser algo muy, muy invasivo y, como te comento, muy doloroso e innecesario en la mayoría de las ocasiones y no es que en todas las ocasiones. Entonces, es para rejuvenecer, ¿no? Volver a nacer prácticamente. Fíjate que hay un rejuvenecimiento, entre comillas, porque ahí estamos hablando de que la apariencia de la vulva sería una apariencia muy juvenil, casi como de niña. Entonces, creo que también esto tiene como que un poco de intereses o sesgos pedófilos porque al final lo que vamos a ver es una genitalia total más que rejuvenecida. Está totalmente infantilizada, lo cual, pues, explica en muchos sentidos la cuestión del rejuvenecimiento, pero una cosa es rejuvenecer y otra cosa es hacerlo infantil, infantilizarlo, ¿no? Y, como te comento, puede cambiar, por supuesto, la apariencia, pero creo que las consecuencias a largo plazo pueden ser dolorosas y, sobre todo, como te comento, es una operación estética solamente que es innecesaria. Y yo creo que, pues, trabajar en el autoconcepto de las mujeres y en la aceptación de nuestro cuerpo sería lo más positivo, sobre todo en casos en los que, bueno, como te comento, no es necesario, salvo algún accidente o deformación que se haya presentado, sería necesario, sobre todo, para la comodidad de las mujeres, pero realmente no es necesario hacer esta labioplastía o vulvoplastía, como se llama, y fíjate, en el nombre tiene la penitencia, se conoce como ninfoplastía, lo que quiere decir que, pues, la están infantilizando y darle una apariencia rejuvenecida, la cual no es necesaria. Pues, qué interesante y qué explicación tan más profunda nos diste. Muchísimas gracias, Celia Martínez. Nos saludamos el próximo viernes, si te parece. Claro que sí, con mucho gusto. Les mando un abrazo. Buen fin de semana para ti. Gracias.